Vamos a ver un ejemplo para que veáis cómo se hace esto. Voy a crear un proyecto de cpctlera, ¿vale? Con cpctmkproject y como quiero un proyecto de ensamblador hago así, hago menos a y lo voy a llamar pt. De pokémon text, ¿vale? Esto me crea mi proyecto y ya tengo una carpeta pt donde tengo estas carpetitas. Configuración, disco, exportador y fuentes, ¿sí? Eso es lo que tengo, lo voy a abrir con el code, por ejemplo. Si lo abro con Visual Studio Code. ¿Vale? Y el code diciendo que reinstale. ¿Vale? Este es el fichero main que tiene un montón de cosas, el que viene por defecto. Yo la voy a quitar todas porque no me hacen falta para empezar. No vamos a usar cpctlera en este ejemplo. Quito los comentarios. Cpctlera también fuera. Y tengo que dejar el área data y el área code que son dos directivas obligatorias en cualquier proyecto de cpctlera. Porque el ensamblador de cpctlera utiliza una cosa llamada áreas para dividir el código en áreas. Para que luego el linker pueda coger esas áreas y ponerlas en el orden que él quiera. Ahora, son obligatorias dos, se pueden definir más, pero con esto se deja así y ya está. Y se escribe todo a partir de área code y listo. Todo esto me sobra y dejo la función main. Solo la función main con un bucle infinito que además le quito hasta la etiqueta y hago así. JR punto y ya está. El punto aquí hace lo que el dólar en WinApe. De modo que es un bucle infinito. Main es una etiqueta que lleva el subrayado delante porque esta etiqueta es la misma para ensamblador que para c. Y en c, todos los símbolos globales, cuando se convierten a ensamblador al compilar, se les pone un subrayado delante. De modo que eso hace las veces de punto de entrada tanto en ensamblador como en c. Lleva doble dos puntos detrás porque si solo pongo dos puntos una vez, esto es una etiqueta local. Lo que cual quiere decir que solo la conoce este fichero. Main punto s. Si le pongo el doble dos puntos, la etiqueta es global y eso significa que el linker la conocerá. Y el linker necesita conocer main porque si no, no podría linkarlo. Y también sirve para que cuando declaramos etiquetas en distintos ficheros, lleguen al linker. Porque los ficheros, y esto me vais a ver decirlo en un montón de vídeos, todos los ficheros que se compilan o ensamblan en un proyecto de CPC Telera, lo hacen individualmente, ninguno de ellos sabe que existen otros ficheros. Los ficheros, ninguno sabe que existe otro. Se pueden compilar de hecho o ensamblar todos en paralelo. De modo que cada uno se ensambla individualmente. Y lo único que hace que luego funcionen en conjunto es que el resultado de ese ensamblado va todo al linker. Y el linker es el que dice, a ver, en este fichero hay un símbolo global y en este hay un call al mismo símbolo global. Bueno, pues este call va aquí. ¿Vale? Eso lo hace el linker. Pero los ficheros individuales, ninguno sabe nada el uno del otro. Así que la forma de que se enlacen cosas es con símbolos globales. ¿De acuerdo? Los locales se quedan, como es lógico, solo en el fichero. ¿Vale? Como hemos dicho, el main solo tiene que tener el bucle infinito y un call. Así que ponemos un call a nivel 1.1. ¿Vale? Primera versión de la solución al nivel 1. Y hemos dicho que eso lo íbamos a poner en otro fichero. De momento lo voy a hacer en este mismo fichero. Y ahora me lo llevo a otro. ¿Vale? Voy a hacer una solución que no va a ser solución al primer nivel. Sino me voy a inventar algo que quiero hacer. Sin más. Como por ejemplo, esto va a pitar un píxel en pantalla. ¿No? Algo que ya sabemos hacer. Aquí se puede poner así. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende el código? Call hace un salto aquí. ¿Alguien que me diga una definición de qué es una etiqueta? Una etiqueta es un nombre para una dirección de memoria. ¿De acuerdo? Si yo supiera dónde está esta instrucción en memoria, yo aquí podría poner directamente un número. Pero es mucho más cómodo que yo le diga al ensamblador, conviérteme el número de la dirección de memoria de esta posición en la etiqueta nivel 1.1. Y así yo puedo hacer call nivel 1.1. Pero, súper importante que os metáis en la cabeza y os repitáis una y otra vez, las etiquetas son números. Son números. Le hemos puesto un nombre a un número, pero son un número. Y veréis que esto os va a costar de asumir. Vais a pensar que son funciones, vais a pensar que son strings, vais a pensar que son cualquier cosa. Las etiquetas son un número de 16 bits porque es una dirección de memoria. El ensamblador cuando empieza a ensamblar esto, lo va a ensamblar para una posición de memoria que nosotros la hemos puesto en el fichero de configuración. Normalmente lo usa la 4000, que ya la conocéis. Entonces lo que hace el ensamblador es empezar por arriba y cada vez que llega a un sitio como este donde hay código en ensamblador, lo que va a hacer es traducirlo a código máquina y entonces sabéis que esto se traduce fácilmente. Todos sabéis traducir esto a código máquina, ¿no? 3E88, ¿no? Dos bytes. El primer byte va a la posición 4000, el segundo a la 4001. De modo que cuando el ensamblador está empezando esta línea, tiene un contador interno que dice 4002. Es donde va el siguiente byte. Si yo pongo una etiqueta aquí, esa etiqueta tomará el valor 4002, que es por donde voy. Y el punto, además, es exactamente ese valor. Cuando yo estoy en esta línea, este punto representa el valor que tomaría la etiqueta si la pongo aquí. Es donde estoy ahora mismo, donde está traduciendo el ensamblador. 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, que es la 3200C0. C9, que ya lo conocéis, ¿vale? 4005. Dime. He puesto el 0x delante de la dirección de memoria porque eso es el prefijo de hexadecimal, ¿vale? En el ensamblador de CPC Telera funciona como C, que todo el valor hexadecimal debe de llevar delante 0x. Si no se lo pongo, esto es 88 en decimal. No es 88 en hexadecimal, ¿vale? Esto no serían los dos bits a uno de los dos niveles y el resto a cero. Sería otra cosa. Dime. ¿La posición de memoria no necesita el hashtag? Normalmente, cuando ponéis un valor inmediato, que es esto que hay aquí, un valor suelto, eso requiere el hashtag. Esto es un valor que está dentro de una posición de acceso no inmediata a memoria, ¿vale? Es indirecto. Ahí tiene que ir un valor, por tanto, no le hace falta. Aunque si lo pones, no creo que dé ningún problema. Esto le va a valer porque ese es el prefijo de que lo que viene a continuación es un valor. De hecho, aquí, si no fuera porque call solamente acepta un valor detrás, aquí también tendría que poner el hashtag. Porque, una vez más, las etiquetas son números. De hecho, si yo quiero cargar la etiqueta nivel 1-1 en un registro, por ejemplo en HL, tengo que hacer así. Porque la etiqueta es un número. Pero, esta etiqueta, si asumimos que esto empieza en 4.000, esta valdrá 4.000. Por tanto, aquí estoy poniendo hashtag 4.000, que es lo que voy a meter en HL. ¿De acuerdo? Dime. Entonces, en el asambrador de WinApe, nosotros tendríamos que, por ejemplo, el hash 88 para poner este tipo rojo o azul, ¿no? Pero, si aquí, es obligatorio, si vamos a poner el hash. Sí. Aquí el hash lo que indica que lo que viene a continuación es un número. Cada vez viene el asambrador de WinApe también, pero la vez vamos a hacer falta poner 0x. En el asambrador de WinApe no hacía falta poner 0x. Si querías poner en WinApe el valor hexadecimal, el hash hacía de valor hexadecimal. Si te lo quitas, él tomaba como valor decimal. Aquí el hash no es valor hexadecimal. Aquí lo que viene a continuación es un número. Y luego el número, si no le pones un prefijo, es decimal. Si le pones el 0 como prefijo es octal. Si le pones 0x es hexadecimal. Y si le pones 0b es binario. ¿De acuerdo? ¿Por defecto las etiquetas las guardan con el 0x delante? No, las etiquetas no se guardan con ningún 0x. Son un número. Los números son números, estén en binario en hexadecimal o en decimal. Son números. Si es un número y tú las has puesto en hexadecimal en un registro, como tal, ¿estás creyendo? He puesto la almohadilla porque la almohadilla es el prefijo que le dice al ensamblador. Viene un número, no viene un hexadecimal. Viene un hexadecimal es el prefijo en WinApe. Aquí no. Porque el ensamblador de WinApe es Maxam, que es otro tipo de ensamblador. El has en WinApe significa lo que viene a continuación es un hexadecimal. Si le quitas el has, él coge el número sin más como un decimal. Aquí si quitas el has te da error. Porque el número no puede ir solo. De hecho, esto lo vais a ver. Si yo hago esto ahora, lo voy a poner para que veáis justamente lo que sucede. Pongo make y veréis el error aquí. Machine Specific Addressing or Addressing Mode Error. El modo de direccionamiento o Addressing Mode es la forma en que nos referimos a las cosas. Me estoy refiriendo a un número, me estoy refiriendo a una posición de memoria. Eso es el Addressing, el referirse a cosas. Y me dice que este modo de referirme no es correcto. ¿Por qué? Porque yo he puesto un número y el número que he puesto no va con un hash. No lo entiende. No es un modo correcto. Esto tiene que ir así. La etiqueta valdrá seguramente 4.000 porque es donde empiezan las cosas, como ves. Entonces, dime. Si tú pones almohadilla 4.000, a ver, el 0x me identifica la base en la que yo pongo el número. ¿Sí? Pero yo no me preocupo de si esto está en una base o en otra. Eso da exactamente igual. Eso lo guarda él internamente. ¿Vale? O sea, él tendrá una base. Pero es que los números, da igual la base que tengan, son números. Representan una misma cosa en distinto sistema. ¿Vale? O sea, yo cuando pongo esto, nivel 1.1 me da igual en qué base numeral se la guarde él internamente. Eso es lo que él va a hacer. Yo le quiero este número en HL. El que sea. Me da igual cuál es. El que sea. ¿Vale? Bien. Antes de que si no se nos va el tiempo. ¿Vale? Hay que hacer una segunda versión de esto. Porque hemos dicho que había que hacer de 3 a 6 versiones. ¿Alguien que me dé otra versión de este código de aquí? Lo cargo en B. A ver, dime código. El de B. El de B. El de B. Mismo número. Mismo número. Sí. La misma dirección. Así. Que bueno, como os he dicho, aquí no hace falta el hash. Porque ahí lo identifica bien. Así. A lo mejor esa instrucción no existe. Puede ser. Probamos. Main.s, dirección 11, modo de direccionamiento incorrecto. La dirección 11, la línea 11 es esta. En B. Pongo HL ¿dónde? En donde está B. ¿En donde está B? Aquí. Y arriba. ¿Y arriba? ¿Aquí? Sí. No, en la cadena de H, por lo que pasa en B, se pasa en B. Sí. Tendría que añadir dos ceros. Tendría que añadir dos ceros. Sí. No. Si hago eso, este programa y este, no hacen lo mismo. Momento, momento. No hacen lo mismo porque este de aquí escribe un byte en memoria y este escribe dos. Este modifica dos bytes de memoria. Si da la casualidad de que en el segundo byte que modifica hay un cero y yo escribo un cero, la modificación no produce efecto. Pero si en la memoria hubiera nueves y yo escribo cero, cero, me he cargado dos nueves. Pues la verdad es que hay. La E creo que es la E. La E. ¿Qué es? ¿Qué es la E? No sé lo que quiero decir con la E. Que pongas E en vez de HL. Ponga E en vez de HL. E. El registro E. ¿Así? Sí. Este sí. Vamos a verlo. No. No. No hay ninguna instrucción que escriba en una posición inmediata de memoria un registro que no sea A. Dime. Cargo en HL la dirección. Dime. Tú dime código. LDHL. LDHL. ¿Por la dirección a C. ¿Así? No, pero con el hexadecimal. Con el hexadecimal. Y el valor también. ¿Y el hash? Sí. No es un tag, es un hash solo, pero vale. Sí. Sí. Pues, sería LD, paréntesis HL. LD, paréntesis HL. Y el valor sería el coma hash. Hashtag sigue aquí. Hash 88. ¿Sí? Sí. Si eso no funciona, vamos a verlo. Compilar, bueno, ensamblar, ensambla. Ah, habría que ver si funciona, ¿no? Vamos a probar el primero. Pero, que por cierto, a la hora de probar, antes de hacerlo, lo voy a enseñar, veréis que cuando he ensamblado con CPC Telegram me ha generado un CDT, que es el fichero de cinta, de cassette. Un DSK, que es un fichero de disco, porque Amstrad tiene varias máquinas. Una de las máquinas es la que vosotros vais a programar el CPC 464, es de cassette. El CPC 61028, que salió posterior, que es el que viene por defecto en WinAPE, es de disco, y utiliza disquets. Al Amstrad 464 de cassette se le puede añadir una disquetera externa, y podría leer discos. Y esto último es un snapshot de la memoria, que es una copia entera de la memoria, que se la metemos al emulador a mano, y ya está, ¿vale? Que es más rápido. El snapshot no lo vais a poder usar para este ejercicio, porque vais a utilizar el firmware, y cuando uséis el firmware es obligatorio que la máquina arranque desde cero, y para eso necesitáis hacerlo con CDT o con DSK, que es la máquina arranca y carga el disco o la cassette. Esto es directamente meterle en memoria lo que nosotros queremos, pero entonces el firmware no va, ¿vale? Así que si arrancáis el snapshot no funcionaría. Vale, yo cargo con RVM. Y si pongo menos A, solo menos A, él va a coger el fichero punto DSK que hay aquí. Si pongo menos A, C, me cogerá el fichero CDT que hay aquí, y si pongo menos A, S, me coge el snapshot, ¿vale? Siempre que solo haya uno, si hacéis eso con más de uno, da un error. De hecho veréis que dice que va a cargar con un CPC664, porque le he puesto el disquet. Y ahí veis el pixel rojo, ¿vale? Está ahí arriba. Esto ha sido con nivel 1.1. Ahora lo cambio a nivel 1.2, ¿de acuerdo? Y vamos a probar a ver si hace lo mismo. Pero esto hay que ponerle make delante, ¿vale? ¿Sabéis para qué sirve este doble ampersand de aquí? Sí, con una salvedad, ¿vale? Porque también puedo poner este. Y esto también funciona. ¿Qué diferencia? Sí, pero eso es porque lo estáis pensando en C. Pero esto no es C, esto es shell. Esto de aquí significa, ejecuta make, y si make tiene éxito, si no falla, entonces ejecutas el siguiente. El otro ejecuta ambos. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, yo hago make y sale un error, no me hubiera ejecutado el emulador. Y ahí vemos que también funciona, ¿vale? Así que tenemos la segunda opción. Ya tenemos dos versiones de un programa que hace lo mismo. ¿Vale? Y esto es lo que queremos hacer con tres o seis versiones. De tres a seis. Si hay más, mejor. ¿Vale? Momento, momento. Falta un detalle que no quiero perder más tiempo, porque si no os lo estoy quitando a vosotros. Falta un detalle y es que esto tiene que estar en otro fichero. Esas dos cosas no pueden estar en el fichero main. Así que aquí en ficheros fuente voy a crear uno nuevo. Y voy a crear el fichero nivel1.es. ¿De acuerdo? Y para el fichero nivel1.es me voy a llevar esto de aquí a aquí. ¿Vale? Ya tengo esto en el nivel1 y lo otro en el main. Momento. Voy a compilar y a ejecutar. Ensamblar, en este caso. Y ensambla. Sin problema. Y hasta funciona. ¿Esperabais esto? No. Ah. ¿Por qué ha funcionado? Vamos a ver. Una cosa que tenéis que aprender a hacer es analizar detalladamente lo que ocurre en los procesos de ensamblado y compilación. ¿Cuántos ficheros se han ensamblado en este proceso? ¿Y dónde lo pone? ¿Dos? No. ¿Uno? ¿Cuál? Esto es un comando que si lo veis llama a ASZ80. Este es el ensamblador. Yo llamo al ensamblador el ASZ80 y esto lo podría poner a mano. Yo puedo llegar y poner ASZ80. De hecho lo veréis que lo hago en algunos vídeos del año pasado. ASZ80. Le pongo los switches que quiero para que genere lo que a mí me da la gana y le doy. Mira. Menos y. Ruta de include. Include para que me coja la cpc telera como ruta de include. Menos y. SRC para que me coja mi propio SRC del proyecto como ruta de include. De modo que los includes los va a buscar ahí. Y a continuación pongo que me genere nivel1.rel a partir de nivel1.s. Y eso es lo que él ha hecho. Ensamblar el fichero nivel1.s. ¿Qué ha pasado con main? Que sigue igual. No lo ha reensamblado. No ha vuelto a reensamblar main. Como main ya estaba ensamblado. Ha ensamblado nivel1.s. Lo ha añadido al anterior. Y ahora resulta que sí que funciona. Porque el main que tengo es el que había ensamblado de antes. No el nuevo que hay ahora. Por eso no lo ha hecho. ¿Y por qué mirando aquí? ¿Por qué no? Correcto. Porque no he guardado main. Al no modificar main. Como no ha cambiado. No lo ha vuelto a reensamblar. ¿Vale? Así que tengo este fichero nivel1 que ha añadido. Donde está el código que sigue en el main que él ha ensamblado. ¿Vale? Así que ahora salvo main. Si no me equivoco más de tecla. Le doy otra vez a make. Y ahora sí. Me sale un error. ¿Vale? Comprobáis varias cosas. Primero, que ensamble no quiere decir que esté bien. Hay que prestar atención a las cosas. Segunda. Ahora tengo un error. Y me dice símbolo indefinido encontrado en main.s5. Aquí. ¿Es porque en nivel 1 deberías haber definido las tabs de manera global? Debería haber definido las etiquetas como globales. Porque esto de aquí está haciendo un call a una etiqueta que está definida en otro fichero. Y antes he dicho que los ficheros se ensamblan individualmente. De modo que este no tiene ni idea de que hay otro fichero. Y el otro no tiene ni idea de que hay este fichero. Por tanto, cuando él ensambla esto, lo ensambla solo. Y al ensamblar esto solo, llega aquí y dice, ¿y quién es nivel 1.2? No tengo ni idea. Entonces, me voy aquí, pero ya os estoy dando pistas de que, aunque yo esto lo defina como global, igual no funciona. Ahora, cuando yo defino esto como global, cuando este fichero nivel 1.s se ensamble, estas dos etiquetas van a llegar como información al linker, al ensamblar este fichero. ¿Sí? El linker puede hacer lo que quiera con esas dos etiquetas globales. Pero, el problema viene aquí. ¿Quién está dando el error? ¿El make? No. ¿Make? ¿Main? No exactamente. El ensamblador es quien está dando el error. Esto es muy importante que lo aprendáis a diferenciar. No hemos llegado al linker todavía. Esto es el proceso de ensamblado el que ha fallado. Por tanto, el linker no le ha llegado la información aún. Por tanto, aunque yo en el otro lado los haya puesto como globales, eso no va a resolver este problema. Porque eso lo resolvería en el linker, llevándole la información. Pero aquí el ensamblador es el que ha dado el error. Porque es el ensamblador quien dice, no sé quién es nivel 1-2. No es el linker. ¿Tenéis en cuenta? Ficheros. Primero el ensamblador coge uno a uno y los ensambla. Y los ficheros ensamblados, que son los puntos rel que habéis visto ahí, todos le llegan juntitos al linker y el linker los junta. ¿Vale? Pero no hemos llegado al linker. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos llegado al linker? Falta una manera de decirle, en este fichero, ojo, en este fichero, porque los ficheros son independientes y la información tiene que estar en este, no en los otros. En este fichero falta una manera de decirle, esto de aquí es una etiqueta global. Defínelo como tal y pásaselo al linker para que ya sea el linker quien defina este cola dónde va. ¿Sí? Si no, él dice, he llegado aquí, esto no sé lo que es. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se le dice esto. No, include no. Include, otra cosa que tenéis que meteros en la cabeza mucho y que me vais a ver repetirlo en montones de vídeos, include es un copypaste. Es lo que significa incluir. Si yo en este fichero le digo que incluye al nivel 1.s, pongo un include aquí, lo que va a hacer en ese punto es lo mismo que si yo a mano cojo eso y lo copio y lo pego aquí. Porque eso es lo que hace include, incluir otro fichero ahí dentro que es copiar y pegar. Y eso no resuelve mi problema. Eso sirve para otros motivos, pero no resuelve mi problema que es decirle al señor ensamblador, esto de aquí es un símbolo global. Que es lo que le estoy diciendo ahora. Esto de aquí es una declaración y las declaraciones no producen código, solo sirven para informar al ensamblador. Y le dice, cuando te encuentres nivel 1.2, que sepas que eso es un símbolo global. Entonces él luego sigue y dice, ah, esto es un símbolo global, perfecto. Pongo dos ceros en el código, porque eso sé que es un símbolo de 16 bits, y ya será el linker el que luego lo parcheé. ¿Ya está? Vale. Ahora vamos a ver qué pasa a la inversa. Yo a esto ya le he dicho global, vamos a dejar esto como estaba, en local. ¿Vale? Lo voy a dejar en local. Le estoy diciendo que este símbolo es global, pero en el otro sitio que es donde defino el símbolo, que es donde se crea, donde se le da una dirección de memoria al nivel 1.2, ¿vale? Aquí, en esta de aquí, es cuando el ensamblador llega aquí y dice, esto vale 4.500. Ahí es donde se le da un valor. Eso es definir. En el otro lado solo era declarar, decirle al ensamblador, decirle, oye, esto es un símbolo global. Esto no, es cuando llega aquí, esto valdrá 4.500, esto valdrá 4.800, ¿vale? O sea, es la diferencia entre definir y declarar. Ahora voy a ensamblar. Y ahora me sale un error, pero diferente. ¿Quién está dando el error? ¿No? Esto lo da el linker, no el ensamblador. Por tanto, como veis aquí arriba, el ensamblador ha ensamblado main, ha ensamblado nivel 1.s, no ha habido errores. Los dos ficheros se han ensamblado por separado, se han ensamblado bien, hemos llegado al linker, abajo. Al llegar abajo al linker, el linker dice, oye, este nivel 1.2, que en un sitio tú has dicho que es un símbolo global y al que has hecho call, referenciado por el módulo nada, porque no le hemos puesto nombre de módulo a nuestro fichero, si le ponemos un nombre saldría aquí, dice, oye, esto no lo encuentro. Que es simplemente, yo puedo definir un símbolo global como he hecho en main, aquí, le he dicho, oye, esto es un símbolo global, vale, el ensamblador se lo traga, dice, ya se encargará el linker, y cuando llega el linker dice, vale, tú dices que esto es un símbolo global, ¿dónde está? No lo sabe. ¿Por qué no sabe dónde está ese símbolo? Porque está declarado como local. Porque está declarado como local, y al estar declarado aquí como local, esta información no se pasa al linker. De modo que el linker esto no lo ve, y al no verlo, no lo encuentra. Queremos que lo vea el linker, dos puntos, dos puntos, y entonces ahora estos son dos símbolos globales que se le pasan al linker, en el otro lado se le dice, esto es un símbolo global, y eso enlaza uno con el otro. No te he llegado a oír. No, lo del subrayado delante es una convención que se usa al traducir de C a ensamblador. Es decir, cuando un compilador de C coge un símbolo global y lo compila, genera un ensamblador donde a ese símbolo le pone un barra baja delante. El símbolo main, como es el punto de entrada tanto de ensamblador como de C, se pone con la convención de C. Los demás son los que estamos usando nosotros en ensamblador, da igual. Lo otro es solo por convención con C para que se iba para los dos. Y como veis ahora sí que funciona con los dos ficheros. Vale.